¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kroo Valdez y estoy aquí una vez más con mi carnalito Ricky Várquez. ¡Sí, señor! Y en esta tarde nubladita, deliciosa en Monterrey. El clima se está poniendo bello. Sí, por fin ya era hora. Como nuestro gran invitado. ¡Yay! ¡Compa Alar! ¡Qué raya, compa Ricky, compa Kroo! Muchísimas gracias por la invitación, compa. Bienvenido. Deben saber que este programa lleva como seis meses posponiéndose. Desde antes de que yo me vine a Reynosa, yo creo, traemos este plan. Desde antes de que fuera famoso. Ya tocaba. Ya tocaba, por fin se logró. ¡Qué chingo, qué chingo! Y hoy les vamos a hablar sobre viajar con tu pareja. Viajar con tu pareja. Puede que se ponga muy interesante, puede que se raspen uno que otros muebles. Por el público. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Listo? ¡Es show, güera! ¡Listo, listo! ¡Exacto, es show, güey! Cualquier historia que se vea... ¡Es show, es show! ¡Es broma! ¡Es broma! Bueno, ahora sí. Eso, ahora sí. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales antes de comenzar. Recordarles que tenemos contenido exclusivo en YouTube. No es un gasto, es una inversión de 49 pesitos semanales. Exacto. Sin miedo al que dirán, sin miedo a la funa también. Sin miedo a la cancelación. Sí, como entras. Directo a la flecha del pecho. Sí, así como ex. Nosotros, nuestro único objetivo es entretenerlos. Nada de lo que digamos, en este ni en ningún capítulo es con afán de chingar ni ofender a nadie. Así que esperemos que lo tomen de esa manera. Y si usted requiere ayuda psicológica profesional, escríbame. Si con alguna historia piensas que eres tú, no eres tú. Aunque parezca la descripción que eres tú, aunque parezca que es tu dirección, aunque parezca que es tu anécdota, aunque tú creas que eres esa ex, no eres. Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Viajar con tu pareja. Es un gran momento, el viajar con tu pareja. Creo que con quien sea. O sea, esto va a tornar a muchos lados como de costumbre, pero. Claro. Creo que el viaje, sea con quien sea, es un gran momento para conocer a la otra persona. O sea, ahí es donde. Ahí está el detalle. Ahí es donde en realidad mente conoces a esa persona, compa. Sí, sí, sí. La neta, la neta. Porque puedes tener años de amistad y jaja, jiji, la chingada, pero hasta que viajan juntos y conviven, ¿qué punto? 48 horas cuando menos. 72. Creo que ese es el donde ya, ya detectaste varias cosas medio chuecas. Cuando ya convives más de 72 horas con alguien, ahí dices, a la verga. Exacto. Sabes que sobre todo por el, también entra el tema del dinero. Ahí es donde se pone también mucho prueba cómo, cómo se administra el dinero que hay en el viaje. Y también, ¿cuál es el concepto en el cual vas con tu pareja? ¿Vas como el sugar? ¿Vas a financiar absolutamente todo lo que tu pareja quiere en ese viaje? Uy, estás tocando un tema muy interesante. Sí, sí, sí. O se van a dividir los gastos. ¿Cuál es el concepto bajo el cual estás viajando? Yo he tenido las dos versiones. Ok. Él, soy el padrino. Y él, somos una pareja viajando. Sí, 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 sí. En su, en su relación, ¿cómo es? En la mía, ahorita actualmente la verdad que es 50-50. Es lo máximo. Eso, eso. Es lo máximo, la neta. La neta, ahí les va porque, porque podemos llegar a hacer más cosas juntos, pues, ¿sabes? Hay veces que, pues, de repente no anda tan fuerte el barco y te puedes hundir. Y si la otra persona no te apoya, pues, se van los dos para abajo, ¿sabes? Claro. Entonces, yo soy mucho de, ey, entre los dos vamos para arriba, ¿sabes? Entonces, entre los dos nos vamos a Italia, entre los dos nos vamos a Europa. A donde sea, pues. O sea, yo solo a lo mejor hoy no puedo llevarnos a los dos a Italia. Ajá. Sí. Pero si tú le brincas con un algo, más lo que yo le pueda brincar también este algo, pues, ya nos vamos a Italia o a donde chingado sea. A donde quieras, pues. Claro. Esa parte es muy interesante. Aquí nos han funado. Sí, sí, sí. A veces cuando hablamos del 50 y 50. Exacto. Nos han dicho poco hombres, nos han dicho miserables, nos han dicho jodidos, nos han dicho lo que ni te imaginas. Pero, pero qué padre, me da gusto. O sea, yo ya sabía eso. Un día conversé, tuve un debate con Jesús Odicha, con la güera, sobre eso. Y dije, güey, qué padre, qué padre que sí piensen de esa manera. Porque totalmente, güey, o sea, dos, pues, suman más que uno, güey. Exacto. O sea, está muy lógico, está muy fácil. Siempre se va a sumar, pero volviendo a un poco de, de que, o sea, de que la otra persona tal vez no sea igual, tú mismo, o sea, cuando conoces a esa persona, como que te vas dando cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si llegan a tener una relación o va a haber un viaje o algo, entre los dos hay un mutuo acuerdo, quieras o no, de, pues, no sé, esta vez, pues, sí, yo voy a pagar todo y, y así va a ser desde un principio. Y, y está bien, es válido, ¿no? Como también, pues, existe la otra pareja que es 50-50 y vámonos, ¿sabes de qué? O sea, es que, es que, yo creo que se habla desde el, desde el inicio. Claro, es muy diferente que llegues con tu pareja y le digas, oye, amor, te quiero llevar a Italia. Yo iba a llegar a ese. Ay, es de que, ah, tú vas a pagar, ¿no? Sí, 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 el que, el que invita, paga. Exactamente, eso iba a decir yo, la clave está en el cómo se llega a ese plan. Si yo te invito, si yo te digo, yo casi, casi ya arma el plan y todo el pedo, pues, sí, yo, o sea, nos, es por mis huevotes el querer hacer este viaje, entonces, por ende, me toca. Estaría chido de que, ah, bueno, tú ya pagaste, no sé, el hotel y los vuelos, yo brinco con una que otra comida, ándale, eso es chido. Claro, como dices, ella brincó, güey. Exacto. Ella te dijo, güey, tú no le exigiste ni le dijiste ni. Si no brinca, pues, bueno, a mí se me ocurrió, y si a mí se me ocurrió es porque puedo solventar el viaje. Exacto, exacto. No, y si ella brinca, a pesar de que tú la estás invitando, ahí queda, güey, ahí es. De ahí es, ah, sí, de ahí es, sí, de ahí es, sí. Sí, 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 pero pasa, por ejemplo, cuando no son pareja y a lo mejor te andas medio ligando a alguien y surge de un, de un TikTok o de un, ay, deberíamos ir a, no sé, ándale, pues, vamos a armarlo, y al final la morra está esperando que tú pagues. Ah, vamos, vamos, pues, en serio, vamos a armar el lugar. Ah, sí, exacto, o sea, yo no te estoy sacando de tu casa por mis huevos, o sea. Sí, porque a veces armarlo nomás va a ser que ella te mande opciones de cosas para que tú pagues todo el pago. Sí, que oye, mira, ya vi este Airbnb y este museo y este... Que no nos van a volver a bajar, déjame, doctor, ni modo. Yo, yo sí tengo una historia, güey, de cómo un viaje arruinó una amistad, o sea, este no es de pareja, creo que en todos mis viajes con pareja lo he, ha salido bastante bien y como mencioné, he sido las dos, el padrino y el, y el 50-50 que está con madre, pero no siendo de pareja, yo tuve un viaje, güey, me fui con alguien, un alguien que conozco desde hace 20 años posiblemente, pero jamás en la vida habíamos pasado más de 24 horas juntos, o sea, si nos frecuentábamos como compas y lo que sea, o sea... O sea, pero estaban saliendo. No, 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 amistad. Ah, ya, ya. 100% amistad y te digo, pero de más de 20 años, pero, pues, de esas que hablo hoy contigo y volvemos a hablar en dos, tres semanas. Claro, claro. No es lo mismo agarrar el pedo con alguien los fines, güey, a vivir con él como roomie cinco, ¿sabes? Exacto. Cinco días o siete días. Pero, pues, era una amistad bien, güey, normal, tranquila. 100% amistad. Y dijimos, eh, deberíamos irnos de viaje, nunca hemos como cotorreado de esa manera. Ándale, estaría poca madre. Pues, güey, total, organizamos un viaje. Nos fuimos varios días de viaje a la verga, güey. Yo para el cuarto, quinto día estaba de, güey, ya no soporto a esta persona, güey. Oh, shit. Güey, estoy hasta los huevos de este ser humano. O sea, no, pero, o sea, ya en coraje, güey. O sea. A la madre. Ya salía de mi odio, güey, así a esa persona, güey. Y, güey, todavía nos faltaban varios días de viaje. Ay, ¿cuánto tiempo se fueron de viaje, güey? 29 días. ¿Qué, güey? ¿Cómo te vas un pinche mes de viaje, güey? ¿Qué? Sí, pues, pues, adiós, güey. A la verga. Eso es demasiado, güey. Había aprendido muchas cosas. Una es un vergo de tiempo. Es un vergo. O sea, nunca en mi perra vida había estado fuera de, o sea, de vacaciones más de 8 días. Nunca, güey. Sí, claro, claro. Jamás. Y me fui de 8 a 29. Jate, mamá. Entonces, aprendí que eso es un chingo. No está chido el Chile. Por más que estés del otro lado del mundo, en donde quieras, no está chido, güey. 29 días fuera de tu casa. Lo primero que extrañas es tu cama. Tu baño. Tu rutina hasta cierto punto. Quiero pensar que te fuiste a otro continente. Por eso fue tanto tiempo. Sí, sí, sí. Ya, claro, claro. No voy a dar muchos detalles. Me imaginé. Entonces, güey, a la mitad del viaje ya era un, no te quiero ver, güey. O sea, estoy hasta los huevos de tu persona. Mal, mal. O sea, neta. Porque todos los días sucedía algo. Y yo soy una persona muy limpia, muy ordenada. O sea, yo todo lo tengo bajo control, güey. Soy una persona así. Y esta otra persona, cero, güey. Cero. Ni cerca. Entonces, todo el día era estar en choque y choque y choque. Y era, güey, pero a veces pendejada. O sea, esa persona era exageradamente distraída. Eso a mí también me volvía loco. ¿Por qué? La primera semana yo así como papá, casi casi agarrándolo de la mano. Y, a ver, vamos para allá. Y no sé qué. No sé qué. Para, pues, güey. Estás en otro continente, literal. Y en países donde no hablabas ni inglés. O sea, no se hablaba ni inglés. A la madre. Entonces, pues, yo en el Google y ya sabes. O sea, yo haciendo el tour guide. Resolviendo, pues. Hombre, que resuelve. Y va tú. Había momentos que era que le decía. Ah, mira, aquí hay que dar vuelta a la derecha. Y, güey, la vuelta a la izquierda. Y era como. Eh, mamón. Te dije hace dos minutos. Te dije hace dos minutos. Ajá. Que había que dar vuelta a la derecha, güey. Y lo. Hay que tomar el camión 2.13. Se sube un avión. Y se subía. Y se subía. Güey. Pasaba el 5.22. Ese no es, güey. Hasta que ya. A medio viaje para mí fue un. Si se pierde, que se pierde la verga. O sea. A mí mejor. Sí, sí, sí. Ya estamos grandecitos, güey. A mí me va a beneficiar que se pierda. Ya estamos grandecitos, güey. Esto va a ser una experiencia de vida para él, güey. Y si se pierde, que se pierda, güey. Sí, neta. Sí. No, yo ya estaba hasta los huevos. Tal fue el tema tan grande que al día de hoy no lo he vuelto a ver. No mames. De plano. Y esto pasó hace muchos meses. Pero le dijiste de que, güey, la neta. Me cagaste. No, pero ya sentí. No, nunca. No te quiero volver a ver en mi vida. No, pero lo sentía. Porque obviamente nunca quise ser grosero ni nada. Pero ya mi actitud era. O sea, ¿sabes? Mi viaje se consistía. O sea, esta era la cara del viaje de. Ah. Otra vez, güey. Sí, sí, sí. Güey. Estuvo, estuvo bastante pesado ese viaje. Y ahí fue un dije. No, güey. O sea, por más que la, que era una amistad de 20 años, güey. Cuatro. O sea, bueno. Veintinueve días. Pero para el cuarto cinco días. Yo ya dije. No, no mames. ¿Qué estoy haciendo, güey? De la verga. Sí, sí fue un viaje exagerado. O sea, sí. Si veintinueve días fue pesado. Veintinueve días con esa persona. Lo volvió una misión. Pero ahí confirmaste que esa persona. Sí, no. No puedo viajar con ella. En mi perra. Ah, de hecho, todavía de regreso. Que, ay, deberíamos organizar otra vez. Sí. A la verga. Pura verga. Pura verga. Salgo de mi casa contigo. Trae puro sueño. De verdad. Sí, güey. Oye, pero, por ejemplo. Tanto tiempo que el que. Tenías conociendo. Tenías la confianza de hablarle sobre eso. O sea, decirle. Oye, ¿sabes qué? Me siento de esta forma. Y siento que estás haciendo esto. Sí, y no. Porque también en Jete estás allá. Y tienes esa conversación tan. Que puede ser o no muy pesada. Y todavía te quedan. Diez, quince. Quince cuantos días de viaje. Y hubiera incomodado absolutamente todo. Malamente yo. Hosté. Ok. O sea, vaya. Ya volví. Fue un. A la verga. Adiós. O sea, no quiero saber de ti. Mi idea fue un. En un mes. Ok. Pasaron los meses. Fue un. No, a la verga. Yo no quiero saber nada, güey. Wow. Pero sí. No, no tuve esa conversación. Se daba cuenta. Que lo que estaba sucediendo. O sea, era que. Ay, ya. Perdón. Perdón. La caí otra vez. Ay, me la mamé. Y yo así de. Ajá. O sea, güey. Te estás mamando. O sea, cada paso que damos. Te estás mamando, güey. O sea, ya déjame en paz, güey. Güey. Yo tenía una. Una ex que. Que su papá le gustaba mucho ir a McAllen. Le gustaba bastante, ¿no? Ajá. El clásico regio es ir a McAllen, ¿no? Entonces, íbamos muy seguido. Pero su papá le gustaba pagar todo. Es. Esa era su actitud, ¿no? Entonces, cada que íbamos. Esos suegros están con madre. Sí. Están con madre. Pero este en particular estaba tricky. Ok. Yo siempre he sacado la cartera. Aunque ya sé que va a pagar. Ajá. Con educación. Tienes que hacer el gesto. Claro. Para no verte pinche lacra. Sí, aunque te hagas 20 bolas, ¿no? Sí. No, pero si suena. A ver, ahorita. Sí, sí, sí. Con el que se suena la boca de pala. No me diga que sea. Güey, te dice que si ya super valió verme. Sí, sí, güey. Pagan hasta la siguiente quincena. Güey, yo a raíz de eso. Me haces un interés de esa comida. Yo a raíz de un tema más o menos así. Con una novia hace muchos años. Tuve que sacar una tarjeta de crédito porque sí fue de... Yo me ofrecí a hacer un pago que no podía solventar, güey. A mí ya me pasó eso también. Y terminó mal. Y así. Yo estaba mucho más morro, güey. O sea, creo que mi primer tarjeta de crédito la saqué a los 20. Algo así. Entonces fue antes de los 20. Y me ofrecí a hacer un pago que a lo mejor eran, no sé, 2000 baros. Pero en ese entonces, pues, era mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Y verga, fue que sí. Yo no mames. Y me quedé en ceros así. Pero ya sacaste la tarjeta. De que, eh, yo. Ajá. Y a raíz de eso dije. A ver, gané tú una tarjeta de crédito por si vuelvo a abrir el hocico. Por mínimo se va meses. O mínimo me peleo con el banco. Pero, güey, pues, una de débito no hay. Y no hay. Y no hay. Y ya. Y ya fue. Y mamá, este pa' siempre. Bueno, pues, este señor le gustaba pagar de todo. Y yo siempre aplicaba el gesto de. Claro. Eh, yo. No, 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 no te preocupes. Y otra vez, eh, yo. No, 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 no te preocupes. Eh, no, no, no te preocupes. Bueno, resulta que a mis espaldas le decía a mi ex de que. Oye, tú pinche novio, ¿qué? No gana bar, ¿o qué? Porque nunca pone dinero. Y yo así de que. What? Y yo le decía a ella. Oye, ¿tú viste? Pues, yo sí quería poner. Sí, de que no sé por qué. Él se queja, bla, bla, bla. Total, nos volvió a invitar a McAllen. Y yo estaba así de que. Oye, ¿cómo ves? Y nos dividimos los gastos del viaje. ¿Le parece bien? Sí, esto. Dame, mijo, ¿cómo querés? Yo te estoy invitando. Pero lo hubieras dicho enfrente de la morra. No, sí. Le dije enfrente de la morra. Sí, sí. O sea. No, no, no. ¿Cómo ven este señor? Quédate. Este viejo verga. Sí, tú ven a don vergas. Sí, sí. Aquí andamos de viaje. Mi novia, don vergas y yo. Es total, güey. Pues, el señor siempre. Así, pues, enfrente de ella. También de que. No, mijo, ¿cómo crees? Yo te invité, bla, bla, bla. De que no. No, sí. Vamos a dividir los gastos y bla, bla. No, no, no. ¿Cómo crees? Y así luego le volví a decir a ella. Y yo ya era de que, oye, ¿sabes? Es que yo ya no quiero ir. O sea. Sí, güey. Yo ya no quiero ir a McAllen, güey. Qué incomodidad. O sea. Sí, sí, güey. Siempre. Tú ya escuchaste. Yo le ofrecí de que. Sí, pero es que no sé. Como que quiere que hagas un esfuerzo extra. Y yo. ¿Qué quiere? Que le pague. Que le quite la cartera. Sí, güey. Si algo yo he aprendido. Es que jamás debes de rogar por pagar, güey. No, güey. Si no te están dejando pagar. Eh, güey. Me voy a pelear contigo, güey. Obvio. A tu primer no. Exacto. Está bueno, te lo paga tú. Sí. Sí, sí. A la primera. Sí. No vamos a jugar a que me vas a poner a prueba. Exacto, güey. ¿Qué mamadas son esas, güey? Si dices no, te vas a la ver. Sí. Caliente, güey. A mí me pasó, sin paréntesis, con una morrilla, güey. Pues yo siempre soy de pagar todo. Pero si se ofrecen, yo sí dejo. A menos que sea cualquier mamá. No hay pedo. O sea, lo pago. Pero no sé. Fuimos a comer drinks y la madre. Es una cuenta de dos mil barros. Y por algo ofrecen. Eh, yo pongo, no sé, la propina. Algo es como, ah, bueno. Pues sí, o sea, también. O sea, chido, güey. Claro, claro. Si le quieres entrar, está chido. Bueno. Así pasó. Comimos, cenamos, no sé qué chingados haya sido. La morra propuso. Ah, porque aparte ya. Oye, pagamos a michas. Esa fue. Pagamos a michas. Y yo, pues no. O sea, yo pago. No hay pedo. No, no, a michas. No te voy a rogar, güey. No, claro que no. Sí, claro. Ajá. Y yo, a ver qué chas con obres, comadre. Güey, como a los dos, tres días, subí un TikTok, una mamada así de. Unándote. No, no. No a mí, pero contando así como, para mí es una mamada que si sales con un vato y la madre y te ofre. Ah, no, la morra algo así decía que yo normalmente me ofrezco a pagar, pero porque los estoy poniendo a prueba. Si dejan que yo pague la verga. Te vas a la verga proponiendo a prueba, güey. Sí, ponelo a prueba, güey. Qué mames, puta madre. Las cosas se dicen, güey. Si vas a hacer algo, lo haces. Exacto. Pago, no, no. Pago la mitad. Pagas la mitad. Si no quieres pagar la mitad, no dices nada, güey. Claro. El vato se ofreció a pagar, güey. Exacto. Así es sencillo, güey. No es matemáticas, güey. Sí, sí, sí. Es lo que es. Y la morra así, por ahí debe estar el tipo, yo los pongo a prueba y si aceptan que sí, para mí ese vato no vale más y la verdad. Y los comentarios, solamente las morras, sí, pinche vatojadilla y la verdad. Y yo dije, su puta madre. Obviamente, sé que era medio la pedrada para mí porque fue luego, luego después. Porque puso Ricky Valky. Sí, sí, sí. Porque salía de gas. Dos fotos mías. Sí, suena. Que se me parece muy bien raro. Pero foto que no te diste cuenta, ¿no? Hace mientras pagabas la cuenta. Sí, sí. Y la morra así de. Sí, sí. Al entrar al restaurante. Sí, el jodido. No vengan con este jodido. Una pureboy en la cara. De esas fotos que salen en el Oxxo de se buscan. Sí, sí, sí. La morra subió así un letrero. Sí, güey. Yo dije, vato, ¿qué pinche prueba estás haciendo? Te estás mamando. Si estás proponiendo pagar lo que sea, mitad, completo, el 10 por lo que sea, güey. ¿Qué pinche mamada es esa? Los pongo pruebas y si me dejan no vale merda. Chinga tu madre. Obviamente, jamás le volví a escribir. Fue que morra, chinga tu madre. Claro, güey. O sea, ¿qué son esas mamadas? Bien hecho, güey. Entonces, bueno, si algo he aprendido es que no tienes que rogarle a nadie por pagarse. La primera te dice, no, tú quitas tu tarjeta y a la verga. Claro, claro. Hace poco, digo, es otro paréntesis de lo de ahorita regresamos a viajar con tu pareja. Algo que debes saber de este podcast es que empezamos en el tema y terminamos hablando de dinosaurios extraterrestres. Pero bueno, hace poco vi una morra ahí en Instagram que los dos conocemos. Hasta peligro los tres, quién sabe. Ah, robas. Pero, este, ella había puesto hace no mucho algo sobre la discriminación, de que el body shame y había puesto como post sobre eso. Y de la nada, sube esta semana un post que dice algo así como, los hombres chaparros deberían de amar a los otros hombres chaparros. Las mujeres altas necesitan un hombre alto. ¡Sí, lo vi! ¿Lo vi así, güey, qué? O sea, ella estaba asignando de las marinas como Noé. ¡Dale cuenta de que! ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Y háganle como quieran porque ya lo escribí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y lo? Yo estaba, nada más leí eso, yo fue de que. ¡Darga, sí lo vi, güey! Madre, es que es la misma morra que hace nada. Estaba diciendo el body shaming. Y de que, ¡híjole! Tenía un verbo de ganas de comentar lo que fue de que. La gente más osicona es la que más. Cada quien que se haga. Exacto. La gente más osicona es la que más promueve la doble moral y ni siquiera se dan cuenta, güey. Sí. Los que más luchan por una causa la que quieras en internet, siempre, así, en cualquier momento, güey, hacen su doble moral. Sí. Y eso está bien. Sí, claro. Es una mamada, güey. Eso se me hizo una mega mamada, güey. Sí, sí, sí. Ahorita me acordé por eso de lo de poner a prueba y yo fui aquí. Espero que este bien la conozca. No, no. Ah, bueno. A ver, me lo estoy a juntar a pollo visual. A juntar a pollo visual. A juntar a pollo visual. A juntar a pollo visual, ahí con, con perdón de... Ahí tú se las ponemos ahí en, en pantalla. De. No, quién sabe, güey. Al chile no la topo. No. Pero sí se quiere. No, qué bueno. Sí, qué bueno que lo viste, güey. Porque dije, cuando vi esto, dije, esto lo voy a decir en plan, tranquilo. Fíjate que yo he estado a dos de mutearla. ¿En serio? Por eso. Alguien ya muteé que también tú conoces. Y dije, ya, güey, ya basta. Estas pinches historias tan horrendas. Es que ya sé quién. Nada más por eso ya sé quién. Sí, güey. ¿Tú muteas gente? Yo muteo... No, pues, la gente que me tira cagada de repente, ¿sabes? No, pero de los que sigues. O sea, sigo a alguien, pero me cagas lo que sube, pero como que lo sigo y qué güey. No, güey. No, güey, no. Es que no, güey. La verdad, yo no soy muy gran chavos, güey. ¿Sabes? O sea, yo dejo que la gente hable y si algo no me interesa, pues simplemente le doy. O sea, así de fácil. Claro, claro. Yo soy así, ¿verdad? O sea, yo incluso, yo veo los stories sin sonido. Yo no le... A mí me vale merga lo que está diciendo la gente. Y cuando quieres escuchar, pues le subes y listo. Exacto. Claro, claro. Pero a estas personas, aunque están sin sonido, no más verlos en verga. Tú traes tus mamadas. O sea, no sé ni qué estás diciendo, güey. Pero qué güey. O sea, ya me enojé, güey. ¿Sabes? O sea, no te estoy oyendo, pero ya me encabroneo, güey. Exacto, exacto. Nada más divertido. Me enojé, compadre. Sí, te lo juro, güey. Luego te pongo historias de esas para que te encabrones totalmente. Híjole. Sí, está de hueva, güey. Está de hueva. A mí eso, o sea, fíjate que en particular esa persona me cae bien. Os he platicado con ella muchas veces. La de los enanos. Ajá. Y me cae muy bien. Pero eso sí fue... Yo la quiero mucho. Yo sí fue un de que... A la madre. O sea, hasta me dan ganas de invitarla en plan tranqui para así de que... Está en la lista. ¿Está en la lista? Eso. Ya debería estar aquí. Ya debería estar aquí próximamente. No, porque va a ser muy hipócrita de nuestra parte, güey. Güey, pues estaría buena la controversia, güey. Vamos a ver cómo nos responde. O sea, va a estar interesante el debate. Guau. Ok, regresemos. Regresemos. ¿Qué otras anécdotas tienen de viajar con alguien? No necesariamente con tu pareja. Porque, bueno, en mi caso, todos mis viajes con tu pareja han sido... Yo puedo contar una anécdota chida. Una anécdota muy chida de viajar con un pareja. A ver, échala. La de Macal. La de Macal. Es tu buena, güey. Esta es también en Estados Unidos. Fue positiva. Fue la primera vez que fui... Ya no. Tengo que actualizarla, ahorita no tengo. No mames. Expiró en octubre del año pasado, chingado. Pendejo y lecitos están como a 25 años, güey. Fue la hueva. 25 años. Ya puedes volver a pisar a Estados Unidos, compadre. Enseñar ruedas. Organizamos un viaje a Houston para ir a ver... Una ex y yo. Pero era una de nuestras bandas favoritas. Que tocaba ya como en un mini festival. Y todo estuvo exageradamente loquísimo. Para empezar, de que... No, pues, vamos a buscar un Airbnb. Y me dice ella... Mira, este Airbnb está bien chido porque tiene como pinos. O sea, árboles así. Los pinos de que está rodeado de pinos. Está bien bonito. Y yo de que... Ah, preguísima. Jalo, ahora le resérvalo. Ah, con madre. Mámalo. Total, ya llegamos. Y el festival este al que íbamos se llamaba Warped Tour. No sé si lo han escuchado. Acaba de revivir. Tenía muchos años de... Advance Warped Tour. Ajá. Sí, sí. Y acaba de regresar, pero estuvo muerto muchos años. Bueno, íbamos al Warped Tour. Y para esto cayó una tormenta horrible. Entonces, estamos llegando y... Oigan, se apagaron todos los escenarios. Y se va a posponer el festival. Y nosotros de que... No mames, ya estamos aquí. La verga, bla, bla, bla. Total, lo que estábamos ahí de que... Congelándonos con la lluvia, güey. Así de que esperando a ver qué decían. Y la madre y toda la gente se quedaban de pedo. De la nada, dos músicos de la banda que íbamos a ver. Caminándose enfrente de nosotros. Y nosotros de que... No mames, y de que... Qué pedo. Y de que... What's up. Y ya nos tomamos la foto. Estuvimos cotorreando con ellos. De que... Nos chingamos así de que unos sandwichillos con ellos. Y todo eso. De que... Bueno, mames. Bien, verga, empezó la lluvia. Y entonces de que... Qué buen pedo. De que no va con madre. De que bueno. Se nos agudió el festival. Pero pues no pasa nada. Ya convivimos con estos güeyes. Qué chido. En eso de la nada se para la lluvia. Y regresa al festival. Y fue de que... Oh, verguísima, güey. Ya estábamos en el festival. Y luego para esto ella y yo pues fumábamos mucha weed. Entonces estábamos de que... No, pues ¿dónde podemos conseguir weed? ¿Dónde podemos conseguir weed? Y de que no. Que yo en contacto. De que... Que yo tengo un amigo. Walter White. De que... No, de que... Me dice ella. De que yo tengo un amigo... Tengo un amigo que es chef. Walter White a la verga. Metafetamina y marihuana. Es una bitch que llega el otro güey. Jesse Pigman. Jesse Pigman. Los pollos, hermano. De que... No sé, para tu suerte. A lo mejor. Y total de que no. Yo tengo un amigo chef. Que anda viviendo acá. Él a huevo debe de conseguir a alguien que tenga, ¿no? Entonces se pone a escribirle. Y de que no. Si ella me dijo que va a hablar con un amigo suyo. Que también trabaja en el restaurante. Y a lo mejor nos consigue. Y yo de que no. Pues a huevo. Y total de que oye. No, ¿sabes qué? Siempre uno nos va a conseguir weed este vato. Y los otros que puta madre. No, pues ni pedos. Pero mira este campo de marihuana. No, güey. Deja tú, güey. Y regresamos a la... Regresamos a la Airbnb. Así de que no. Con madres. Les estoy recortando bastante historia. Porque pasaron cosas muy chidas. Pero regresamos a la Airbnb. Y la chava para esto era Mexa, ¿no? Latina. La del Airbnb nos dice de que... La host. Ajá. De que cómo les fue en el Warp. De que... No, bien chido. Que la lluvia y esto. Horrible. No tenemos... Blah, blah, blah. De que... Sí, pero sí fue de que... Pero chale. Estábamos tratando de conseguir weed con un amigo de acá. Que es chef. Pero no encontramos. Blah, blah, blah. Quién sabe qué. Y de que... No, pues quién sabe. No, pues no pasa nada. Y ya. Todos tranquilos. De la nada nos tocan el cuarto. Así. Abre la puerta. Y es el vato. Y la chava. Y la chava dice de que... Ah, les presento a mi esposo. Hey, what's up. Y de que... ¿Qué onda? Walter White. No, el vato de la nada nos dice... Vean lo que les conseguí. I'm the one who knocked. De que... Weed. No, man. Y nosotros de que... ¿Qué pedo? Ahí vienen que... Que... Yo soy amigo del chef. Que es amigo de ella. Porque yo trabajo con él. Y él me dijo que tú buscabas Weed. Y yo le dije de que... ¿Dónde está quedando? Y cuando me dio la dirección resulta que era mi casa. Entonces dije... No mames que se están quedando en mi casa. Y entonces les traje Weed. Y entonces... ¿Qué, wey? O sea... Estuvo loquísimo la coincidencia... De que la única persona... Que mi ex conocía en Houston... Trabajaba con el esposo... De la que reservamos Airbnb. Nice. Por puras coincidencias. Entonces terminamos fumando con ellos... Y pasándola de huevos. Por pura coincidencia. Y ese viaje fue mágico. De hecho tengo un tatuaje de ese viaje. A la verdad. With... Walter White. Los Pueños Hermanos. Era ese logotipo de la banda que fuimos a ver. Y pasaron tantas coincidencias. Es la dirección del Airbnb. Pasaron tantas coincidencias en ese viaje. Que fue que... Oye, Jalas, hacernos un tatuaje del viaje. Y yo, Jalo. Así estuvo bien verga. ¿Te tatuaste con el amor? Sí, me tatué con el amor. Igual el mismo se tatuó. Sí, sí, sí. Tenemos matching tatuaciones. Con la del Airbnb. No. Con la Exolex. Pero eso fue una gran, gran experiencia. Oigan, a ver. Yo una de viajes ahorita que me acuerdo en caliente. No es con pareja. Pero es con copas. Ok. ¿Sabes? De que yo en mi grupo de amigos de Reynosa siempre era el güey que organizaba el desmaye. La peda. O los viajes. O así. Entonces... Te ves bien tranquilo. Y la... Ya sé lo que me sorprende, güey. Oye, total. Ese día le dije a mi compa, Luis, si lo ves, güey, chinga tu madre. No, no es cierto. Te quiero un chingo, compa. Chinga tu madre, Luis. Ese día... Pero te la sabes, güey, te la sabes. Ese día le digo a Luis de que, oye, compa, encárgate tú del hotel porque yo quería ver los boletos porque íbamos a ver un Chivas América. Entonces le dije, yo voy a ver los boletos, encargue tú del hotel y Chava se va a encargar, yo creo, del avión, no sé qué veras. No, está bueno. Y ya Chava todo bien, los vuelos bien, compramos los boletos del juego y todo, con madre. Y llegamos, güey. Entonces en mi cabeza yo tenía la idea de un hotel, güey. Tampoco de que, ah, el mejor hotel de Guadalajara. Un hotel, güey. Simplemente un hotel. Y ya de que, no, pues está bueno. Llegamos a Guadalajara, aterrizamos, pedimos nuestro Uber para irnos a buscar el hotel, el cual estaba en el centro histórico. Y la hija le dije, ah, con madre, güey. Mira, chingón, güey, en el centro histórico. Buena locación. Caminamos y conocemos porque era la primera vez que íbamos a Guadalajara. No está nada chido por ahí. Y ya, exacto, yo no tenía ni idea. Era la primera vez que iba a Guadalajara, güey. En mi cabeza era de que, ah, el centro histórico de Guadalajara, güey. Era pintoresco. Yo en ningún centro histórico de este pinche país está chido. Yo me emocioné, güey. Era la primera vez. Pueblo mágico. Ajá, sí, sí. Para mí era de que voy a ver a las chivas de Guadalajara, en modo que eres del centro histórico, hasta tu madre, güey, salgo a caminar y conozco. X, el punto es que llegamos y eran como las, no sé, güey, llegamos tarde, eran las 9, 10 de la noche, güey. Aparte se mamaron porque el estadio de Chivas está años luz, güey. Sí, 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 güey. Yo ni en cuenta, güey. El calizco está medio serje. Pero el de Chivas está... ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves, güey? Pero bueno. Chinga tu madre, Luis. Pero bueno, güey. Yo estoy spoileando la historia. El punto es que... Sí, o sea, yo estoy... Llegamos, güey. Poniendo las piezas y es un... Llegamos a location, güey. Se mamaron. Oscuro, güey, la madre. Y de que, pues, vagabundos, así en la calle. O sea, era de noche. Como que se veía medio turbio la zona, ¿sabes? Y dije, nada, pues, X, pues, vamos a un hotel, güey. ¿Sabes? Vamos a entrar a la zona. Y X, sí, vamos a un hotel. Y ya llego, no, pues, aquí es, dice, el del Uber. Y se para, güey. Se veía todo oscuro, apagado. Y ya de que, no, pues, ¿qué número es, Luis? No, pues, 205. Una mamá así. Ah, pues, bueno, vamos a bajarnos. Y ya nos bajamos. Y había alguien ahí vendiendo wheat. Había un punto, güey. Ajá, sí, había un punto, güey. Pues, X, güey, nada. Yo soy de Reynosa, entonces a mí, pues, no me espanto. Sí, 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 pero no hay pedo, güey. Muy folclórico. Dije, con madre que hay un punto aquí. Me siento en casa. Sí, 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 sí. Y los balazos. Sí, nada más eso faltaba. Vamos a bailar, güey. Oye, y ya llegamos a la puerta del lugar, güey. Y, pues, se veía como una puerta, había como, pues, como un edificio viajo de Ciudad de México, de Guadalajara, de estos edificios del centro. Ajá. Y ya, desde ahí, ya le dije a Luis, ah, cabrón, pues, está con madre el hotel, es botijo, ¿qué, güey? Deje, sí, güey. Y me dice, no, pues, está bueno. Oye, ya toco la puerta, güey, porque nadie no sabe, porque estaba cerrada la puerta. Toco la puerta y de que se abre de estas, este, así como en las películas, como el Shrek, ¿no? Ajá, no. No, X, se abre la puerta y dije, ¿qué onda? Buenas noches. Y ya de que, ah, buenas noches, tenemos una reserva aquí. Ah, sí, espérame. Y ya le cierra y de que, acá, acá andados y la carga, güey, y la abre la puerta de que así, grandísima de, güey, y ya entramos, güey, y X, güey, o sea, había un escritorio y ya entro y de que, ah, sí, para hacer el check-in, ah, sí, compadre, ¿cuántos son? No, pues, somos tres y la madre, no, pues, está bueno. Hagao el check-in, Alan, no, qué tanto, no, está bueno. Bien barato, güey, de que, 200 pesos la noche, güey, una mamá, sí, por cabeza. Te mamaste bien. Ajá, ahí, ahí, ahí dije, oh, oh. Sí, algo. Algo no está bien, ¿sabes? Ahí, güey, como, las finanzas no me cuerdan. Ajá, sí, como que todo está bien, pero como que no cuadra este pedo, güey. Y ya me dice el chavo de que, no, pues, aquí está, este es su cuarto, este, acá está, allá al fondo están los baños y allá al fondo, después de los baños, está, este, la cocina y así, por si en la mañana se quieren hacer algo, un desayuno. ¿En un hostal o qué? Ajá, güey, sí, sí. O sea, ahí yo ya empecé a conectar todo de que, ah, este pedo es un hostal. Y ahí le dije, Luis, ¿es un hostal? Y me dije, pues, sí, güey, creo que sí. Y ya le dije, no, pues, está bueno, pues, ya ni pedo. Y ya le digo a Chava, igual si no está chido, pues, mañana nos vamos a un hotel, güey, ¿sabes? Sí, por 200 horas. Sí, güey, pues, vamos a dormir como quiera ya, aquí está el punto, güey, ¿sabes? Ya empiezas a pensar cosas buenas, güey, pues, ¿para qué te pones con cosas negativas? Y ya de que, este, no, pues, está bueno, ya nos metemos al cuarto, güey, y ya donde abro el cuarto, pues, era un hostal, güey. Estás hablando que había más gente en el hostal, güey. En el cuarto había como cuatro personas más, güey. Había un cabrón que tenía una litera, pero la tenía cubierta con una colcha, entonces como que era su, su, su búnker ahí, güey, ¿sabes? Su privado. Había raza que llevaba ahí varios días, yo creo, establecidos. Y digo, pues, está bien, si vas en el plan de hostal, güey, ¿sabes? Claro, claro. De estarte ahí un rato y la chingada, ok, pero, pues, nosotros nos íbamos en plan de, íbamos a un hotel, en teoría, güey. Y ya de que, pues, aquí, güey, pues, ya te duermes, güey, pues, hay raza, este, roncado, güey, raza con teléfonos. Yo creo que jamás me podría quedar en unos... Lo más culero, güey, fue en la mañana que empezó la alarma de un vato, justo el que estaba atrás del búnker, güey, empezó la alarma. Y nos la espera quitaba, güey. Y yo pegándole a Luis arriba, pa, pa, se la litera, de que me despierto a la, güey. Ya vámonos, por favor. Ya, ya me están matando. Ya cuando Chava dijo que no era el chile, ya, güey, ya no puedo dormir. Pues, es que no, no podíamos dormir por la alarma, güey. Porque ya llevamos horas ahí durmiendo, pero la alarma ya no nos dejó dormir. Entonces, la puso como a las seis de la mañana o cinco, güey. Y siempre la persona de la alarma es el que no la escucha, güey. Total, nos paramos y les digo de que, güey, pues, X, vamos a desayunar aquí en el hostal, güey, y ya nos vamos. Y ya de rato, pues, rentamos un hotel, güey, ¿no? Sí, eso. No, pues, sí, güey, abuela, güey, que llevabas. Ya fuimos a desayunar, güey, y había un cereal del gallo y X, ¿no? Pues, he comido cereal del gallo, pero había, en lugar del... Ah, el cornflakes. El cornflakes, el cereal del gallo, güey. Total, para desayunar estaba el cereal del gallo y una jarra de agua. O sea, no había ni leche para el cereal. ¡No! ¡Era agua, güey! ¿Qué? Era agua y llámonos Ricky. Y te chingaste. ¡Qué chingado, güey! ¡Qué chingado, güey! Me fui al punto y de frente del punto había un Oxxo. Entonces, en el Oxxo ya compramos mamaditas y ya nos fuimos, güey. Pero sí, güey, o sea, ese pedo de... A mí me puede mucho... O sea, con mi güera es la mamada porque mi güera también es como yo en los viajes. Ella siempre es muy organizada, ¿sabes? Sí, güey. Yo soy muy desorganizado, pero cuando algo me llama mucho la atención, como los viajes y así, pues, me trato de enfocar un poco. Entonces, este, con la güera siempre viajamos y poca madre, ¿sabes? De que los dos siempre sacamos el barco a rajamadre, reservaciones aquí y allá. Siempre tenemos un plan, ¿sabes? Y con mis compas, pues, era más de que no, pues, a lo que diga el Alan y vámonos así. ¡Guau! Y a la chingada. Pero así, eso estuvo buena, güey. Al final vimos el partido de Chivas, vimos un hotel, todo bien verga, Guadalajara, ya sabes, porque se bombaron que está lejísimo, güey. Sí, pero estuvo buena. Me acabo de acordar con la adepta que no es tanto como de viajar, pero sí estuvo como creepy, así interesante para contar también de pareja. Pero es del cereal del gallo. Es del cereal del gallo. No, hay contra del cereal del gallo, la neta. Pero ese día me lo quería andar con agua, güey, yo no mames. Sí. Qué huevo. Sí. No, sí, este, imagínense que vamos saliendo de una peda, una ex y yo, y en ese entonces estaba viviendo con mis papás. Entonces, si queríamos coger a huevo, era de que motel. Ajá. O sea, era de huevo. Sí, güey. Entonces ella me dice de que, oye, jalas. De que ahorita yo de que, híjole, es que son como, eran como las tres y media de la mañana. Yo es que no sé. Y le dije, aparte, se me hace que haber un chingo de fila ahorita, porque normalmente a la madrugada hay un verbo de fila. Sí, sí. Sí, güey. Sí, de que llegan bien cachornos ya y mero. O raza que se pelea. Si me ha tocado ver chingos en los moteles. Y se van, así, se salen de la silla. Sí, 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 güey. Sí, o que se tuercen, se tuercen así parejas con parejas. Yo solo, yo solo conozco un motel y fue hace súper poquito, porque como tengo 15 años viviendo aquí solo. Sí, no, pues nada más. Nunca he tenido necesidad de ir a un pincho. Claro. O sea, de hecho, a esa novia que tuve en ese momento fue, eh, güey, quiero conocer un motel, vamos, ok. Amorra, que estás loco. Y yo, eh, pues no conozco, vamos. Solo he ido una vez al motel. Pues, güey, vamos y en efecto hay fila, güey. Así, hay un vergo de fila. Y literal estábamos ahí de que en la fila y yo me estaba quedando dormido, güey. Porque, pues, imagínate, veníamos de pistear y cenar y eran las 3 y media de la mañana, casi unas tardes. Sí, vayase a dormir, compadre. Es puro sueño. Sí, sí, sí. Andabas buscando problemas. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces estábamos ahí de la fila, güey, y de la nada una morra se sale de un carro y va a hacerse la de pedo a otra morra que estaba en otro carro. Entonces se agarran, empiezan a agarrarse las dreñas y estamos bien entretenidos así. Y ya de que no mames, güey. Ahí en el motel. Sí, sí, en la fila del motel. Y empieza a patear la puerta del carro y la madre. Entonces de que... No mames, la madre. Pitando. Sí, 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 sí. Entonces de que ahora... Bueno, no creerás que de la nada uno de los vatos saca una pistola, güey. Así nada más la asoma. Y entonces de que... ¡Oh, lo vergo! Y fue de que... Yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos. De que sí, vámonos, vámonos. Total, ya nos fuimos. Ya de que... No, vámonos. La verga. Pero sí nada más la asomó. Como que, a ver. Sí, a ver si es cierto. Ajá. Ya nos fuimos, güey. Bueno, güey. No creerán que a la mañana siguiente salen las noticias que como a las 5 de la mañana ahí... Mataron a alguien. Hubo una balacera y se murieron... Así, se murió gente, güey. Literal ahí, güey. O sea, güey. Y yo fue... Lo tuve. Ir a coger termina mal. Matos, sacas. O sea, si me quedé... O sea, luego, luego le marco y le dije que ya viste qué pedo con noticias. Y de que no mames. De que te imaginas que nos hubiéramos quedado viendo el desmadre así de que un ratito más de que... Vergas, güey. Y sí me acuerdo que fue... Ya vi el titular del... Es justo lo que estaba pensando, güey. La imagen de Kroll en el motel. La imagen de Kroll... Sí. Y un pato atrás. Fue y le dieron pum, pum. En el motel. Le dieron pum, pum en el motel. Le dieron pum, pum en el motel. Sí, güey. Estuvo bien creepy. Esa gente que escribe esos... Bien creepy. Son los seres humanos más creativos del universo. Sí, güey. Sí, güey. Porque te enganchan, güey. Sí. Lo primero. Ajá, o sea, los que escriben las portugueses... Me intentaron matar. Sí. Mi experiencia en el Seven no está completa si no leo el... Claro, sí, sí, sí. Que uno de los periódicos... Yo salí en una vez en el del metro, pero... O sea, no en una tragedia. Jala, a ver. O sea, fue un achievement unlocked para mí. Cuando hice mi gira de medios... Ah, claro. De las rolas que hice, parte de los medios, pues yo no los escogía, güey. Entonces, debe que no, ve al Seven y busque el metro. Y llego así de que un muerto en la portada, una nalgona... Y así, a las tres hojas, mi gente así de ellos, güey. ¡Merrísima! Yo era el vato más orgulloso. En la portada, güey. Yo era el vato más orgulloso de mí mismo. Salir al lado del muerto y la nalgona, güey. Oigan, dentro de los viajes creo que hay roles. Ahorita lo estabas diciendo en el de tus compas, güey. Yo, por ejemplo, a mí me zurra organizar viajes. O sea, yo soy ese güey. A mí dime cuánto tengo que pagar y en dónde tengo que estar parado. ¿A qué hora? Sí. Y con madre. El más puntual y la verga. Pero yo jamás en mi vida, y no creo hacerlo nunca jamás, sentarme a yo organizar un viaje, güey. Está de la verga, güey. Está pelada. Lo mejor es tener un amigo o una pareja que le guste ese pedo. Para bien, yo siempre he andado con morras que les mama ese pedo, güey. Entonces, está verguísimo porque es un... ¿Cuánto hay que pagar? Güey, adivina qué, güey. Yo me despreocupo, güey. Cállate este pedo, güey. Porque mi ex, hasta la fecha, es mi tour manager. No mames. Sí. Sí me acuerdo de eso. Y precisamente porque le encanta ese pedo. O sea, a ella le gusta... Te perdono la infidelidad. Solo porque me mama organizar cosas. Sí, a ella le encanta organizar ese cotorreo. Entonces, yo desde que... Pues claro, güey. Desde que andábamos en aquel entonces era de que tú date rienda suelta y tú dime en dónde tengo que estar y en qué no tengo que estar. Yo tengo una anécdota mala sobre volviendo al... Yo soy el güey donde solo dime cuánto hay que pagar y a qué hora sale el avión, güey. Ya, me vale verga. Una vez con otra persona, una, alguien, íbamos a ir a esquiar a otro país. Ok, híjole. Y ya, pues sí, ya, güey, me mama el plano. O sea, un día, eh, güey, si vamos a esquiar, ándale, suena chido. Yo me encargo. Ay, verguísimo. Mamalón. Güey, llegamos a dicho país. Llegamos a dicho hotel. Y pues hacía frío, pero yo no vi nieve cerca. Más que así unas montañas de casa a la verga, 600 mil millones de kilómetros lejos. Y yo así como de, ah, chinga, esto está medio raro. Porque el hotel que pagamos, me acuerdo que era caro, porque era de esos hoteles que tienen lift. O sea, ya el hotel tiene... Te manda un carro, ¿no? No, tiene de los, ¿con dónde te sientas? Como un teleférico, pero de esquiar. Claro. Sí, sí, sí. Ah, qué chingón. Sí, sí, sí. Entonces ese hotel tenía su propio lift, entonces era como verguísimo, no me tengo que ir a otro lado. O sea, desde mi hotel yo sabía por cuánto camino y me voy a la montaña, güey. Ah, qué chingón. Entonces cuando llegamos y yo así de, hmm, esto está raro, porque, pues, ¿dónde está la nieve? Ajá, ¿dónde vamos a esquiar? Y según yo, el hotel era, y a menos que el lift sea de 600 kilómetros, güey, que no dudo. Güey, llegamos al mostrador y esta persona le dice a la, pues, a la morrita, hola. Hacemos el chiquín y la madre le dice, oye, ¿qué pedo para la esquiada? No sé qué pedo, ¿a qué hora sale? Y la madre, y la morra solo se le quedaba viendo así con cara de pinche estúpida. Y la veía, y la veía, o sea, como creyendo que era una broma. Y yo así de... Esperando el remate, ¿no? Ajá. Sí, entonces es ponche. Este pedo está sospechoso. Me está grabando para TikTok. Y de repente como que se hartó la morra y le dice, ¿ves nieve a tu alrededor? Y la morra, ¿no? Y le dice, la morra, no es temporada de esquiar, es en seis meses. Y yo nomás volto y fue, vete a la verga, que hicimos todo este viaje para ir a esquiar, mamón, a un lugar donde no había nieve, güey. Chinga tu madre, güey. Estuvimos cuatro días. Estuvimos 28 días. No, 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 qué pasaba la verga. Corazón, ya la quisiste ni ver, compadre. Estuvimos ahí, no sé si tres o cuatro días. Güey, no había nada que hacer ese lugar al que fuimos. Nada. N-A-D-A. Era un hotel tipo, ¿era de cuenta el hotel de The Shining? ¿Vieron esa película? Ah, claro, buenísimo. ¿Así de abandonado? No mames. Éramos, te lo juro, no había más de diez, pero no. Sí, menos de cinco personas en todo el puto hotel. En un hotel de ese tamaño, güey. A la verga. Porque obviamente, ¿quién pinche pendejo va a ir a ese hotel a esquiar? Esas fechas donde no hay nieve. Esa temporada donde nosotros fuimos, güey. Y no esquiamos, ya estábamos rascándonos. Estamos estando a Jack Nicholson con un hacha ahí. Viendo el techo, güey. Con gorritas en un barrio. Sí, yo veo a las niñas persiguiendo, güey. Sí, sí. Un niño dando vueltas en un pinche tricito, güey. Un pinche loco gritaba al fondo, güey. Pero no pasó nada más. Y el del bar. Y el del bar, y el del bar. Sí, güey. Ese es el riesgo de ser el güey que nos involucra en los viajes. Sí, güey. Ese es el riesgo. Que también tengo otro. Bueno, no es una historia. Yo tengo, le voy a mandar un shout-out a Diego. Diego Serna. Ese güey es el amigo que todos quieren. O sea, ojalá todos tuvieran a Diego Serna en su vida, güey. Ese vato organiza los viajes todo. De cero a cero. O sea, tú no te preocupas por nada, güey. Ni por qué comer, güey. Eso está bien cabrón, güey. Verga. Tengo un grupo de amigos con él. Somos cinco o seis vatos. Y cuando viajamos, él se encarga de todo. Literalmente. O sea, es... Pero literalmente, llegamos a esta hora. Vamos a comer en este lugar. Vamos a ir aquí. Güey, pero deja tú. Llegamos al restaurante. Y como ya lo conocemos, el vato solito agarra la carta. Y es un... Nos vas a mandar dos, no sé qué. Cinco, quince de cuento, no sé qué. Güey, tú no te preocupas de ni verga. Y luego al día siguiente, se dice... Ah, por cierto, renté un tour para esquiar. Para, no sé, cualquier mamada. No sé dónde. Entonces salimos a las siete de la mañana. La camioneta está aquí lista. No sé qué tanto. Tenemos que... Es como, güey, verguísimo. Tú solo te vas dejando llevar por los planes de Diego. Y obviamente ya lo dejamos. Y confiamos en él. Porque tiene tan buen gusto. Tanto en la comida. Órale. Como en los hoteles. Como en los planes. Que es un... Lo que ese vato diga. Ah, verguísima. Y ojalá, güey. Entonces está súper cabrón. Cada que viajamos con ese güey es, güey, verguísimo viajar con Diego. Y le dan un budget, ¿no? De que, oye, esto es lo que tenemos y... No, esa es la única parte, chico. Ahí es donde... Por más que nos chinga. A Diego le gusta gastar dinero. Ya, a mi cuenta. No tiene un límite, mi compadre. Más puede. Sí, sí. Su tarjeta, los ceros no le caben en la tarjeta. Sí, ah, güey. Entonces así de repente. Ah, por cierto, el tour de mañana son 15 mil por persona. Y es como... Ah, la verga. La verga. De qué sé, Diego. O sea, ¿sabes? Grandes, 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 pero... Sí, sí. ¿Sabes qué va a estar verguísimo? Pero ya hacemos proyectos, cabrón. Y que te chica la madre. Pero bueno. Cinco inversiones acaban de caer. Por venir contigo. Pero güey, siempre vale la pena. O sea, cada centavo que gastas con Diego vale... Pero gastas bien. De que gastas bien. O sea, sí es una vacación de 20 mil baros aquí en México. 20, 20 cachito. Pero güey, o sea... Por ejemplo, este tatuaje es de un viaje con ellos. No mames. Y lo tengo... O sea, son las coordenadas de un lugar al que fuimos. Ajá. Es de los mejores días de mi vida. No mames. O sea, llegó tanto a ese buen viaje organizado por Diego que... Que se tatuaron. Llegó a la piel. No, pues solo yo, güey. Pero... Sí, solo yo soy el delincuente del grupo. Pero... No mames. Pero a ese nivel son los viajes. Ah, con el buen Diego. Qué chingón. ¿Ustedes recuerdan cuál ha sido el mejor viaje con pareja que han tenido? El mejor y el peor. Ah, Nueva York con un ex. Y fíjate, yo iba a decir lo mismo, güey. El de Nueva York que tuve con mi hija. El de Nueva York. Sí. Era mi primera vez en Nueva York. Y lo hice con una exnovia. Que en ese momento la relación estaba mágica todavía. Y sí fue... O sea, como que vivir esas primeras... Creo que el vivir primeras cosas con alguien... Lo hace súper verga. Sí. O sea, porque si ahorita fuera a Nueva York con una novia... Por más que la quiera mucho... Pues bien. Ya es Nueva York. Pero lo primero que hace pensar... Están en los lugares. Eso está de la verga, güey. Aquí al lago en esta morrita. O sea, yo sé, güey. Eso está de la verga. Eso está de la verga. Porque sí te llegan recuerdos de como ya estuve aquí... Pero bueno, pues estuve con alguien más. O sea, sí está medio... Pues no incómodo. Pero sí son... Esos pensamientos sí llegan. Ya hemos hablado de eso también en el plan tranqui. De que sí puede pasar que le pongas una maldición a un lugar, ¿no? O sea, como una canción. Sí, sí. Te ondeas tú mismo, ¿no? Sí, claro. De que ya viviste algo ahí que te quedas de que chingada. Sí, de que no quiero volver. Ajá. Y para quitar esa maldición... Tiene que pasar otra cosa muy relevante ahí... Para que ya. Ya pudiste quitarle la maldición ahí. De que aquí fue donde cortamos. O aquí fue donde le llegué a esta morra. O aquí fue donde... Híjole, güey. Creo que es sobre las cosas malas, ¿no? Pues también las cosas buenas. Porque vas con otra morra al lugar donde le llegaste a Texmorra. No, pues de habitas, güey. No mames, ¿por qué irías? No, pues porque es un restaurante normal, ¿no? O porque es un lugar de que... No, le pones un fantasmita. ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes? No, la maldición, no, la maldición. Sí, la maldición, güey. Sí, yo... O sea, por ejemplo, he ido a Nueva York tres veces. Después de esa. Y... Y pues está chido. Sí, es Nueva York y es como... Ah, pero ya las últimas dos es como... Eh, pues... Pues ok, estoy... O sea, estoy de viaje, pero ya no es tan... Es que ya... Ya no vas... Ya no vas a... A los lugares... Este... Los landmarks. Ajá, güey, de la ciudad, güey. ¿Sabes? A mí me pasó eso. Yo creo en Ciudad de México, güey. Ya habíamos ido, no sé, tres, cuatro, cinco veces. Y pues a la sexta no íbamos a ir a las piramides otra vez, güey. Claro, claro. Te quedas como que un poco sin... Sin ese tipo de cosas y pues ya buscas ahora sí el desmadrito, el restaurante, el... ¿Sabes? Ya no vas a buscar los lugares comunes del turista, güey. A mí me pasó... También en Nueva York y la tercera fui con mi carnal. Y era su primera vez. Entonces sí me tuve que chutar todo Nueva York. Ah, güey. Entonces ya era como un... Ah, el edificio no sé qué. Ah, está. O sea, ya me valía verro y a la pinche... De hecho, de ese viaje, güey, yo volví con dos fotos de siete días que estuvimos en Nueva York. No mames. O sea, ya era... Que de por sí no soy un güey que se toma fotos en viajes, casi no. Pero sí, de que de siete días en Nueva York mi carnal traía 700 trillones de fotos. Yo volví con dos y una era la calle. De esos de que se ve el humito saliendo, o sea, de película, güey. De que, güey, esto que estuviese de ver, y si va, foto. Ah, güey. ¿Y tu mejor viaje? Mi mejor viaje te digo también de Nueva York, güey. El de Nueva York estuvo espectacular. Era la primera vez y aparte nevó, güey. Y estábamos, o sea, teníamos planeado ir al Empire State ese día. Y fuimos al Empire State y andábamos caminando en la calle, la chingada, y subimos hasta el roof y la madre. Y justo cuando salimos empezó a caer la nieve, güey. O sea, como de película también, ¿sabes? De mi pobre grita. Y ya luego bajamos y fuimos a Chinatown y seguía nevando, güey. Entonces andamos en la calle caminando como locales, dices tú, güey, te vas en tu viaje, pues no mames. Y está nevando, güey, andas ahí conociendo, está padrísimo, güey. Luego en la noche fuimos a un restaurante, pedí un Uber, pasaron por nosotros, pues te vistes chido, güey. ¿Sabes? Sales a un restaurante. Claro, estás viviendo tu sueño de, ah, vivo en Nueva York, güey. Por tres días, ¿sabes? Entonces está bien, verga, güey. Estuvo muy, muy padre. Y lo arreglas mucho. Y te pones a llorar. Y lo arreglas a la realidad. Sí, verga, viendo la tarjeta, perdón, güey. ¿A ustedes les ha tocado viajar con la familia de su pareja? Sí. Eso, me han contado anécdotas de terror. A mí nada más esas de McAllen fueron las únicas que tengo. Pero me han contado anécdotas súper de terror. Pero ustedes tienen... De terror no, yo solo una vez viajé con la familia de mi ex. Fuimos a la playa y estuvo chido. Yo me tuve que ir a medio viaje porque tuve un tema familiar fuerte. Y me fui de, o sea, yo iba a estar como 10 días y al cuarto día me fui porque tenía que resolver temas con mi familia. Entonces, pero no, estuvo bastante bien. Pero sí pasó el, yo pago. Y no, 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 yo me encargo. Bueno, en una me acuerdo como la tercera salida. Sí fuimos a un lugar carísimo, güey. Y de que, pues, dame la cuenta. Yo hice el gesto y dije, verga, por más que la dividamos aquí, me van a meter un cojidón, güey. Y el señor de que, no, no, no te preocupes, este viaje, todo. O sea, como que ahí fue donde él ya me puso el alto de, no tienes que sacar la tarjeta siempre. O sea, este viaje, eres el invitado de este viaje. Entonces, no hay pedo que no pagues. Y ya fue como, ah, verguísimo. Y ya al día siguiente yo me tuve que ir. Entonces, ya no. Te dejaste, te dejaste. Me fui libre. Pero en eso les dije, verga, que me diga que sí, güey. Pinche violado. Que me van a meter aquí a la tarjeta. Sí, está de nuevo ese momento, ¿no? En el que ni siquiera has visto la cuenta y es de que, no, pues, no pedo. Ponemos michi micha. No me pasa nada. A la... A la verga, güey. Pero si yo no me pido una limonada, padre. No mames, ojete. Sí. Le entré tres totopos. Sí, tú piste como trescientos bombes. No mames. Eso, bro. No mames. Estás bien tragón. Che mierda. Sí, sí, no mames. Nada, pero siempre saquen la tarjeta sin miedo. Chingue su madre. Sí, esto es la vida, güey. Para eso trabajo, güey. Avientale. Pasa el dinero, güey, como dijo Juan Gabriel, para gastarlo. Exacto. Al chile. Yo ya me volví un güey entre distraído y porque ya lo adopté como modelo de vida. Nunca me fijo la cuenta. Yo, la verdad... Yo tiro la tarjeta y es... Sí, güey. O sea, porque también, si me vine a sentar aquí... O sea, vas consciente. Es porque sé de cuánto viene el vergazo. Exacto. Tú vas consciente del vergazo que te puede llegar a tocar, güey. Exacto. Tú sabes si lo agarras o no, güey. Pero eso es importante fijarse, porque luego hay pinches meseros vivos y raza que te... O sea, la neta. Yo, por ejemplo, voy bien picudo, así de que sí, ya la verga. Y la güera de volar agarra la de este y la checa porque ella es más así de que... Ella tiene que ver que no la cae, ¿sabes? O sea, la verdad. A mí me falta una bebra que me superdice. El mesero se los quiso pasar de verga. Sí. ¿Sabes? Y sí pasa de repente. Sí. Sí, ¿sabes? De repente, no siempre, pero de repente sí se te quieren pasar de verga y pues les dices y ya. Sobre todo, entre más personas vayan a la mesa, más se te quieren pasar de verga. Más se meten chingaderas. O sea, ya que cuentas... Es un vergo. Pues eso es bien común. Me ha pasado un vergo de veces de que contamos las cheves y es de que... Con los drinks. Ajá, nos están atorando de que cuatro cheves que nadie pidió. Así de que esto es que pedo. O un drink que nadie pidió de que hace esto aquí. Y pinche drink de 250 bolas. Así de que... Yo una vez le reclamé, me dijo, ¿qué es esto? Ah, o sea, no pedimos esto. Pedimos otro drink que no venía en la cuenta. Y el güey, ah, pues es que son como los mismos. Y yo, ay, ¿cuánto cuesta uno y cuándo el otro? Pues más o menos lo mismo. Te vas a la millón. Y yo, ya seas mamón, güey. Checamos el menú, eran como 200 pesos de diferencia en el drink. Y el vato, más o menos lo mismo. Tú págale, güey. Tú págale. O no traes lana, culo. Pa' eso trabajas, ¿no? No estaba diciendo. No gritabas. No estabas llenando, culo. Te topaste, mi güey. No tiene que ver, pero estamos hablando de cuentos. ¿Qué opinas de la propina? La propina, o sea, yo opino que te la ganas, güey. Sí. Te la ganas el porciento que te merezcas, pues, ¿sabes? O sea, obviamente es un servicio que se da y siempre, yo la verdad siempre doy, güey. Pero, pues, también te das cuenta de quién sí te atendió chido, quién no, güey. Entonces, el porcentaje, pues, obviamente sube o baja, güey. A mí me zurra la presión, me zurra. Ya lo hemos dicho, yo odio la propina. Eh, ¿cuánto de propina? Tu puta madre, güey. Si fuera por mí, yo estiro la mano y la agarro, güey. ¿Cómo te voy a dar propina por haberme estirado una cerveza, güey? Deja tú, güey. Hay restaurantes, bueno, me ha tocado ir a uno en particular en donde tú pides. Nombres. Tú pides en la barra, güey. Y literal ahí mismo, mientras te cobran, viene a agregar propina. Y yo, güey, ¿por qué? Sería, a ver, yo me estoy atendiendo a mí mismo, así, de que propina. Oye, te la pones tú en el calzón, ¿no? Ándale. Pero si es, no, ándale. Me agregué el 10. Sí, sí, sí. Ahí para que la anote mejor. Nomás para que sepas. Sí, sí. Para que veas que estoy agregando el 10. Se pasan de verga, güey. Sí, güey. Están, digo, los voy a quemar porque chinga su madre. Sí, las robas. Los tacos del julio, güey. ¿Qué pedo con la propina de los tacos? Sí, güey. Sí, siempre los perros te agregan de que el 20 o el 30 de propina por default. Sí, sí, sí. Yo también le hice un pedo por eso, güey. Eso se pasan más de verga. Se pasan súper verga. Y más porque saben que todo el mundo sale pedo, güey. Exacto. Al de madre y la de papá. Sí, te llega la cuenta y ya viene incluida. Nomás eres un súper pendejo. O sea, que te la dejan y el güey voltea para allá. Sí, güey, mamón. De la verga. Y deja tú, ni siquiera viene desglosado. Viene una sola cantidad de escrita con plumas. Sí, güey. Por sus huevos tontos. Sí, güey. ¿Cuánto es? ¿Cómo ves? Es mamón, vengo llegando. No pedido. Sí. Estas como mil pesos pedo. No mames. No mames. Te compré un babe. Te cobran la peda, güey. Tu nivel de peda es lo que te cobran. Sí, tu nivel de peda es lo que te cobran. Los tacos van gratis, güey. Ellos no venden tacos. Los tacos son de cortesía. Exacto. Este güey se ve pedo mil quinientos. ¿Qué va a llevar? O sea, todavía no te sientes y ya te están llevando la cuenta. Sí, sí, sí. La propina se gana. No es a huevo, culeros. Al chile, al chile. Oigan, pues qué padre, ¿eh? ¿Qué? Creo que no dijimos nada de viajar con pareja. No, sí, sí, bueno. Solo la historia de la güera en Nueva York. Sí, güey. No, pero. Esa es fue la de Mérida. ¿Cuál? El progreso que vimos. Ah, no mames. Eso está buena, güey. Sí, esa es de pareja. Gracias, güey. Era salvándola. Sí, sí, sí. Esa es la manager. Ajá. Sí, sí. Es esta perra, güey. A ver, a ver. Total. Este, fuimos a Mérida. ¿Qué era, güey? ¿Era mi cumple? Era mi cumple. Bueno, entonces fuimos un fin de semana a Mérida a celebrar. Y estuvimos en Mérida el primer día y el siguiente día nos fuimos a Progreso, que es la playa que está cerca de Mérida, como a 15, 20 minutos en carro, ¿no? Entonces, rentamos un Airbnb, ¿verdad, amor? El progreso, pero como que no era progreso, progreso. Ese es donde están las coloradas, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. O sea, donde rentamos el Airbnb no era progreso, progreso. Era como que la carretera saliendo de progreso. Ok. Entonces, estábamos como a 15 minutos de progreso. O sea, agarramos la carretera de Mérida a progreso y luego agarramos otra carretera hacia la izquierda para llegar al Airbnb. Estábamos como a 15 o 10 minutos de progreso en carro. Ok. En carro. Pero no había nada, no había ni señal. Ya, güey. Ya no había nada, güey. Es un pinche despojado. Sí, sí, sí. Ya estaba acá, este, solitario el pedo. Ok. Llegamos y el del Airbnb no nos contestaba los mensajes ni nada. Y ya le marcamos y ni siquiera estaban en el Airbnb, güey. De que, ah, sí, nos contestaban. De que ahí vamos para allá, aguántenos, ahí vamos, ahí vamos. De que no, está bueno. Y nos quedamos afuera de la casa. Del mundo. Sí, sí, nos quedamos afuera de la casa y ahí esperando y la chingada. Y ya en eso llegan en un carrito, dos gringos, como que eran dueños de la casa y la rentaban en Expedia o en Airbnb, no sé dónde. Este, y tenían varios cuartos, güey. Tenían varios cuartos. Uno de esos cuartos era para nosotros, pero nosotros habíamos rentado otro cuarto. Ellos nos llevaron un cuarto que ellos les quedaba y nos metieron ahí, ¿sabes? Y de que empezamos a ver las fotos y todo y dice la buen amor de que este no es nuestro cuarto, ¿sabes? Ajá, estaba en construcción, estaba en obra negra, güey, ¿sabes? O sea, el cuarto tenía minispli, tenía comodidades para quedarte y todo, la verdad. Pero no era el lugar que nos habían mostrado en la imagen, ¿sabes? Nos vendieron nuestra cosa, güey. Guau. Ajá, tenía alberca privada según esto y no la tenía, X. Ya me asomo yo por unas escaleritas por ahí. Era un tinaco. Me asomo hacia el mar, me asomo hacia el mar y en el mar, acerca del mar había otro cuarto, el cual era para nosotros, pero estaba ocupado por una señora y su hijo y así, ¿sabes? De que, ah, pues X, pues llegaron y se los dieron, X, ni modo. Sí, se confundieron. Entonces ya estábamos nosotros acá y los gringos de que, ah, sí, ahorita venimos, este, para presentar, para llevarlos a que conozcan más el lugar y la madre, vamos a ir a nuestro cuarto, vamos por unas cosas y ahorita regresamos. Y los otros de que, ah, sí, está bueno. Y ya nos quedamos ahí en el cuarto y nos quedamos viendo, güey. ¿Cómo ves, güey? Y ya me dicen, güey, chingada, es que este no es lo que habíamos visto y la madre. Y ya se estaba poniendo medio turbio el pedo entre los otros, de que, ¿sabes? De que, puta madre, ¿qué hacemos? Aparte no había señal, güey. No era como que podía pedir un Uber. Iban por nosotros y nos íbamos a Progreso o a Mérida, ¿sabes? No. No había, no había forma, güey. Obras negras. Y ya, ah, y ya luego dice la güey de que, pues déjame asomo aquí con el vecino porque vi que estaba alguien aquí, este, y traían una camioneta y como que estaban construyendo en esa casa, güey, ¿sabes? Y ya, pues, para decirle que, ¿a quién le podemos hablar para que venga por nosotros? Que si tiene el número de un taxista o algo de, no, sí está bueno, amor. Y ya yo fui a preguntarle a alguien que andaba ahí limpiando la alberca de que, oye, güey, ¿no te entiendes el número de un taxi o alguien que pueda pasar por nosotros aquí? Y nos lleve. Y nos lleve. Y nos lleve a la chingada de aquí, por favor. Nos lleve a Progreso. Sus pinche cuchitriles. Y el morro. Pero déjate cuchitriles. No había nada. No había dónde comprar agua. No había nada. Sí, güey, o sea, no. El lugar estaba bien, era una casa, pero no tenía nada, o sea, si yo quería ir a comprarme un 6, tenía que ir hasta Progreso, ¿sabes? O sea, porque no había alcohol en el lugar, no había nada de ese tipo de cosas. Estaba alejado de todo. Que esperas de un hotel, güey, o de un alguien vivo, así, que tengas depredido algo cerca, un Oxxo, con eso tienes. Bueno, en ese momento no había nada. Y ya. Me dice la güera, voy a ir a preguntar. Le digo, no, pues, está bueno, estaba yo consiguiendo el taxi. Y en eso yo agarré, este, me metí, como pude, agarré tantita señal, güey. O sea, así de caca, y vi que había un hotel en Progreso, entonces nada más vi el número, y como que comencé a marcar, y no me contestaban, y en eso llega mi güera y me dijo, ¿de qué, amor? Aquí el Don, que está aquí al lado, tiene una camioneta pick-up, y me dice que ya se va hacia Progreso. Me dice que ya ha habido veces que varios residentes se quejan de lo mismo y se regresan a Progreso. Y que él se ha llevado a varia gente a Progreso por lo mismo, güey. ¿Sabes? Sí, 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 o sea, que ya, esto ya ha pasado varias veces, güey. Y ya, total, ni le dijimos a los hostes, ni nada, güey. Agarramos las maletas y nos salimos, güey. Nadie se dio cuenta, damos, nadie se dio cuenta, nadie nos dijo nada. Pero, güey, qué peligroso, porque ese puede ser un plan con maña. Sí, raro, podría ser. No, esto no fue inventado, no había luz. No había luz, no había señal, güey. A la madre. Y cuando yo me acerqué con el señor, le digo, señor, por favor, ¿me puede ayudar? Y me, y se empieza a reír, y era un señor, podía ser mi papá. Aparte una pick-up sin asiento, solo el que... Ajá, sí, porque pues es pick-up del jale, ¿sabes? Ponde meten cosas y así. Y le digo al señor, me puede ayudar, y se empieza a reír, y me dice, hay otros más. Y yo, ¿cómo que otros más? No, pues es que esto no es hotel, lo venden como hotel, pero no es hotel. No mames. Y yo, o sea, yo estaba yo desesperada, y le dije, güey, no, aparte los gringos, una vibra bien fea, güey, yo dije, güey, estos se meten en la noche, algo te pasa, yo me empecé a hacer una película. Sí, es el gringo de película, creepy, ¿sabes? Y ya, el señor me dice, no, pues sí te ayudo, le dije, lo que me quiera cobrar, no me importa, pero saquenme aquí. A la ampaga, ching, ese güey es famoso. Pero me dice, pues es que no traigo asiento, le dije, no. Yo lo que quiero es irme de aquí, por favor, vamos. O sea, lo que no saben es que es una bici sin asiento. Nos hace el paro el don, güey, de que sobre, súbanse, y vámonos, y sale, va a caer la ampaga, ¿sabes? De que vámonos, y nos fuimos, y llevamos en la carretera, y ella de que, no, muchas gracias, y la verga, don, un ángel, y la frega, me llenaban, me siento, siempre pasa lo mismo, y ya, o sea, ya luego, ahí mismo renté el hotel, ya pude agarrar señal, ya marqué, renté el hotel, el don ya sabía qué hotel era, porque, pues, es hotel conocido en progresión, entonces me dijo, ah, sí, ya sé, y fue y nos dejó, y ya yo sacando acá la feria, güey, de que sobre, y el don de que no, güey, y no, no, al chile no, y no. A ver, la moraleja es no rogar, y no, y no, y no, y no, y no, hasta que la neta, este, pues, el vato cerró la puerta, bien buena onda, el señor, la verdad, un ángel, nos hizo el paro, este, me cerró la puerta de que no, no me quería recibir el dinero, y se lo puse como quiera en la puerta, pues, traía la ventana abajo, entonces metí el dinero, y ya nada más se me quedó ya de mi hijo, gracias, mi hijo, y ya se fue, ¿sabes? Pero. ¡Qué buen pedo! Buen, buen pedo el don, güey, sí, 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 y ya nos la pasamos poca madre en el hotel, y ya bien verga. Y ya bien verga los gringos, ¿verdad? Mejor no es mentaje, güey, los gringos. ¿Qué nos llevamos de desayunar? ¡Güey! ¡Al otro día, güey! ¿Qué? No habían ni regresado a vernos, güey. Los gringos no sabían que nos habíamos ido hasta el siguiente día. ¡Guau! Eso estuvo bueno, si es cierto, no lo he recordado. Se les valía verga a los gringos. ¡Qué buena historia, güey! Sí, pero pudo haber terminado muy mal. Claro, por todos lados. Y ya hay raza que cayó en ese pedo, y la madre, ¿sabes? ¡Oh, mami! Pero, pues, ¿por qué nadie ha puesto un bad review? Sí tiene bad reviews, güey. Cuando entramos a ver los reviews, ya por ese pedo, vimos que tenía bad reviews, güey, ¿sabes? Antes de rentar un lugar. ¡Checan los reviews, moraleja! Sí, eso es parte del trip que a nosotros nos ha tocado como acostumbrarnos a ese tipo de costumbres, ¿no? Yo también, por ejemplo, no estaba acostumbrado a checar los reviews. Y siempre, y mi hermana sí es mucho... Ni en Amazon ni en ningún lado. Ajá, y mi hermana sí es de que 100%. ¿Ya viste los reviews? Espérate, no lo compres. ¿Ya viste los reviews? Y yo, de que... Sí, sí, sí. Ahora ya hago eso, güey. Claro. Sí, señor. Muy bien, qué buen capítulo. Mucha risa. Qué gran capítulo. Mucha risa. Ahora sí, vamos a hablar de tus exnovias. Y cosas candentes. ¿Cuál es la mejor y la peor? Tienes que calificar a todos. No, pues, chingón que nos acompañaste por fin, güey. Muchísimas gracias a ti. Qué chido. Por la invitación, Croc. Sí, fue un plan tranqui. Sí. La neta sí, estuvo bueno. Súper plan tranqui. Hay mucha gente que se culea de venir. Yo sé de alguien que tú conoces. Qué malo. Que yo no conozco. Queremos nombrar roba. Que nos negó un canal de YouTube. Que no quiere venir. Que porque capaz vamos a hablar de... Yo qué sé, güey. ¿Por qué? O sea... No te voy a obligar a decir algo, güey. O sea, lo que digas es bajo tu propio riesgo. Es un aro, güey. Estúpido. No es mío. Es parte de sus delirios. Exacto. Es parte de sus delirios. Sí, sí, sí. Pero bueno. Chido. Espero que les haya gustado el capítulo. Sigan a Alan. Les voy a poner otra vez sus redes. Sigan a Alan. Ahí están. Ahí están las redes. Eso. Ah, siempre había querido hacer esto, güey. Sí se puede aquí. Sí, mira, ahí está. Ahí está, Rosa. Porque el chile está bien raro mi nombre. Alan HDZV. Exacto. Ahí está. Ahí lo tienen. En TikTok es igual, nada más que con el uno. Ahí está. Ahí nomás. Tiene un uno. Ahí nomás para que vaya y dígale. Dice oficial. Oficial. Sí, sí. MX. Muy bien. Pues les mandamos un beso en la boca. Pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Yay. Muchas gracias. Nos vemos, Rosa. Bye.